Empiezan a cancherear y yo los levanto. ¡Ahí está Ceballos! ¡Qué gran remate de Ceballos! Le apuntó ahí al ángulo y la pelota pega en toda la escuadra. Se acaba de salvar el colegio de liga. Merecía ese gol Ceballos porque ya ha venido intentando desde media distancia acá. ¡Qué bien resolvió! ¡Y llegó nomás el gol! ¡Gol! Otra vez lo hizo el equipo de iPhone Riperbe. Ya vamos a tener la repe. Me parece que el gol fue del fantasmita pareja. Cinco, cinco señor Molina. Cinco a uno. Sí, prácticamente dígale adiós al colegio de liga del torneo de gol y TV porque apenas faltan cinco minutos y porque no ha mostrado reacción. Todo el trámite prácticamente del segundo tiempo ha sido en favor del equipo verde. Póngame la repe. Ah, no me diga. Estábamos mandando repe. No tenemos el gol, por favor. El gol del... Creo que fue el... Oh, y esa pel...